Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Éxodo capítulo 33 Dijo Yahvé a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu posteridad se la daré. Enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al pericita, al jivita y al jebuseo. Sube a una tierra que emana leche y miel, que yo no subiré contigo, pues eres un pueblo de dura serviz, no sea que te destruya en el camino. Al oír el pueblo estas duras palabras, hizo duelo y nadie se vistió sus galas. Dijo entonces Yahvé a Moisés, di a los israelitas, vosotros soy un pueblo de dura serviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría. Ahora pues, quítate tus galas, para que yo sepa que he de hacer contigo. Y los israelitas se despojaron de sus galas a partir del monte Ored. Tomó Moisés la tienda y la plantó para él, a cierta distancia afuera del campamento, la llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro, que estaba fuera del campamento. Cuando salía a Moisés hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube, y se detenía a la puerta de la tienda, mientras Yahvé hablaba con Moisés. Todo el pueblo veía la columna de nube, detenida a la puerta de la tienda, y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de la puerta de su tienda. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento. Pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del interior de la tienda. Dijo Moisés a Yahvé, mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él, yo mismo iré contigo, y te daré descanso. Contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí, pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado? Gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, si en eso, en que tú marches con nosotros. Así nos distinguiremos yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondió Yahvé a Moisés, haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Entonces, dijo Moisés, déjame ver por favor tu gloria, el le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Oración. Gracias Padre de bondad, por tanto amor y por tanta misericordia, que mostraste también para con tu pueblo Israel, y sigues mostrando para con cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor Dios nuestro, a que podamos seguirte con un sincero corazón. Danos la fuerza necesaria para seguir adelante, a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino, y danos valentía para nunca apartarnos de ti. Te lo pedimos a ti, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Este capítulo 33, que vamos a escudriñar a continuación, nos va a presentar el bello reflejo de las órdenes de Dios, y de la oración que Moisés también eleva ante la presencia del Señor. Por eso te invito a ti, querido hermano, en este momento, a que hagamos una oración. A que vamos a tomar esa actitud de oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer el cuerpo, vamos a disponer el alma, vamos a través de la presencia del Santo y Divino Espíritu, a entrar en esa sintonía de oración con Dios, para pedirle, y sobre todo para decirle todo lo que pasa en medio de nuestra vida, con la intención primordial, en medio de esta oración, de pedir al Señor por el fin y la erradicación del COVID-19. Te damos gracias Señor, Padre de bondad, de misericordia infinita. Bendito y alabado seas por siempre tu Señor. Gracias por la vida, gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por permitirme poder abrir mis ojos a esta nueva experiencia cotidiana, donde podemos experimentar tu amor y tu misericordia, donde podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Ante ti, oh Dios, acudimos, con humildad y sencillez, para pedirte Señor, que erradiques, que acabes, que aniquiles con tu preciosísima sangre, este virus que está azotando a la humanidad del COVID-19. Aléjalo, destruyelo, aniquílalo, y sobre todo Señor, sácalo de la faz de la tierra, sácalo de la vida de las personas que han sido contagiadas, para que por tu amor y tu misericordia, les concedan la sanación de su alma, la sanación de su cuerpo, que puedan volver sus fuerzas como antes Señor, en medio de sus vidas. Ayúdalo Señor, bendícelo Padre Santo, y por tu preciosísima sangre, que se ha erradicado este virus de la faz de la tierra. En este momento Señor, acudimos a ti con un corazón sincero, con un corazón humilde y contrito, para pedirte, con humildad, por todas las personas que han sido contagiadas por este virus. Ayúdala Señor, envía a muchas personas que les ayuden con su tratamiento, con su cuidado, bendice cada parte de su cuerpo, que puedan restablecerse al 100% y que puedan volver nuevamente a sus quehaceres diarios. Y los que ya han partido tu encuentro a causa del COVID-19, perdónenle sus pecados y permita que pueda gozar de tu presencia en el cielo. Ayúdanos Señor, no nos dejes solo, acaba, aniquila y destruye este virus, para que volvamos otra vez nuevamente a nuestra cotidianidad, a ese encuentro personal contigo a través de la Eucaristía en el encuentro con nuestros hermanos. Ayúdanos Padre Santo, no nos dejes solo, que confiamos a tu infinita bondad, a tu infinita misericordia. Amén. Este capítulo 33, que nos presenta el libro del Éxodo, nos va a manifestar cómo Dios va a hablar a Moisés y le va a dar una orden. Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto. ¿A dónde lo va a llevar? A la tierra que yo prometí con curamento. ¿A quién le prometió Dios llevarlos a una tierra que emana leche y miel? Escucha con atención. A Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, a tu posteridad se la daré. Y como Dios es fiel a sus promesas, pues sobre todo le dice a Moisés que lleve al pueblo a una tierra que emana leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Que lo va a llevar a una tierra donde va a prosperar. Lo va a llevar a una tierra donde van a vivir como hermanos en la prosperidad. Que van a trabajar la tierra, pero que sobre todo también van a recibir sus beneficios de trabajar la tierra, pero de la mano de Dios. Sin Dios no pueden hacer nada. Con Dios tienen la posibilidad de llegar a esa tierra que emana leche y miel. Esa tierra que Dios había prometido darle a Abraham, a Isaac y a Jacob se la está refiriendo también al mismo Moisés. En referencia a este capítulo 33 versículo 7 dice lo siguiente. Tomó Moisés la tienda y la plantó para él afuera a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro. Aquí aparece uno de estos textos que nos hablan acerca de la tienda tomando este versículo 7 que es el encuentro de Yahvé con Moisés y el pueblo. Como lo vamos a ver referenciado en la siguiente cita bíblica. Tú que tienes tu biblia te invito a buscar el libro de los números capítulo 11 versículo 16. El libro de los números capítulo 11 versículo 16 en adelante. Estas citas bíblicas nos van a hacer referencia a la tienda de la cual nos habla este capítulo 33 versículo 7 del libro del éxodo y dice así el libro de los números capítulo 11 versículo 16. Yahvé respondió a Moisés reúneme 70 ancianos de Israel de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo llévalo a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Esa tienda del encuentro de la cual pues nos habla el libro del éxodo en el capítulo 33 que es el lugar del encuentro de Dios con Moisés y sigue el versículo 17. Yo bajaré a hablar contigo tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos que dice yo bajaré allí a hablar contigo esa tienda del encuentro que es la que Moisés plantó a cierta distancia fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro de modo que todo el que tenía que consultar a Yahvé salía hacia la tienda del encuentro. Y este mismo libro de los números capítulo 12 versículo 4 nos va a hacer referencia también a la tienda del encuentro. De improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María salid los tres a la tienda del encuentro y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda y es la referencia que nos hace también llegar de la tienda del encuentro que es donde Dios bajaba a hablar con Moisés. Y esta parte que también nos refleja y la plantó para él es que se puede referir al mismo Moisés pero se puede referir también a Yahvé ya que esto ha sido mencionado pues también anteriormente y de que Josué esté al servicio de esta tienda del encuentro también lo va a referir el versículo 11 de este capítulo 33 del libro del éxodo que dice así Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento pero su ayudante el joven Josué hijo de Nun no se apartaba del interior de la tienda ya que Josué un hombre joven era el que estaba al servicio de la tienda del encuentro. También nos llama la atención este pasaje del versículo 11 que dice Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Yo te quiero hacer esta invitación a ti dentro de esta reflexión del capítulo 33 ya que también es una reflexión para nosotros revisar nuestra vida y nuestro encuentro con el señor. Moisés hablaba con Yahvé o Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Te quiero yo hacer esta invitación a ti. Anímate a hablar con Dios. Anímate a comunicarte con Dios. Anímate a llamar al número de Dios y empieza a hablar con Dios. Así como te sientas a hablar con tus amigos o con aquel amigo que tiene años sin ver con aquel amigo que tenías tiempo sin ver a causa de la pandemia y te sientas por largo rato para conversar con él y hablar acerca de su vida todo lo que ha pasado y hablar de muchas otras cosas. Yo te invito a ti a que te también apartes tiempo para hablar con Dios para decirle al señor todo lo que pasa en tu vida. No le tengas miedo a Dios. Habla con Dios como hablar con tu amigo porque Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro padre. Dios es nuestro hermano. Dios es el que nos ha dado la vida y no la sigue dando. Pero no te acobardes. No tengas miedo de hablar con el señor. Te hago esa invitación a ti con humildad y sencillez y te lo dejo dentro de este capítulo 33 que nos marca la oración que Moisés hace a Dios. Esa oración de hablar de amigo a amigo. De hablar de una persona con su mejor amigo. Esa oración que tiene que partir de lo profundo de tu corazón. Háblale a Dios porque para eso es el encuentro con la palabra. Para hablarle al señor. Para decirle al señor me pasa esto. Me pasa aquello. Te pido por mi familia. Te pido por mis hijos. Te pido por todo señor. Ayúdame Dios. Y empieza Dios también a hablar contigo. Empieza a darte fuerza. A decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero anímate a hablar con Dios. Esta referencia del versículo 11 del capítulo 33 es muy bonita. Es muy hermosa. Es para pasarnos todo el día escudriñando este versículo del cual nos dice. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. Esa es la presencia magnífica de Dios. Ese es el mensaje de bondad de misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios tiene para contigo. Anímate a hablar a Dios como hablas con tu amigo. Háblale al señor que el señor habla contigo directo directo a tu corazón. Anímate y haz la prueba y verás que bueno es el señor. Anímate a tener esa bonita experiencia de hablar con Dios como hablas con tu amigo. Háblale al señor que el señor también te va a responder y va a hablar contigo para que tú estés dispuesto a escuchar la voz de Dios. Este capítulo 33 está del versículo 1 hasta el versículo 6 orden de partida del versículo 7 hasta el versículo 11 la tienda del encuentro del versículo 12 hasta el versículo 17 oración de Moisés y del versículo 18 hasta el versículo 23 Moisés desea ver a Dios. El señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo siendo sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. No se te olvide suscribirte, darle a la campanita y seguir todos los días sin desanimarte que no te dé pereza escuchar la palabra de Dios capítulo a capítulo y compartirla con tus amigos. Dios les bendiga.